Bueno, estamos con el profesor Oscar Estela para que nos dé más detalles. Se ha inaugurado la tercera Copa Junior 2019. ¿Qué tal Oscar? Bueno, a ver, más detalles, ¿cómo ha empezado este campeonato? Gracias Aldo. Mira, nosotros este es el tercer año que realizamos esta actividad. Nosotros iniciamos con jardines primero, después nos ampliamos con los jardines y academias. Entonces, nos fue bien para que nosotros nos hemos desarrollado los campeonatos de campos sintéticos. Esta vez nos ha tocado la tercera Copa, ya se ha ampliado, se ha difundido bastante. Hemos tenido visitas de otras regiones. Está viniendo lo que es La Libertad, está viniendo Lambayeque, están viniendo de provincia, también lo que es El Endín. Y ya hemos visto lo que es un local grande para poder nosotros poder trabajar, ¿no? Y es lo que es el ERE de San Ramón, donde se está trabajando ahí. ¿Cuáles son las categorías que se están jugando? Desde la 2013, que es 5 o 6 años, hasta la 2006, que es 12 o 13 años. Todo es fútbol 7, tomando en cuenta el criterio del material, lo que son balones por la edad, es el tamaño de balón, y también el tamaño de campo, que por edades se reduce y aumenta también, ¿no? Ahora, el campeonato se juega todo contra todos, hay grupos, ¿cómo es el sistema? Hay unos grupos que son solamente en unas categorías 4, ahí es todos contra todos, y también hay otros grupos que hay, está A y B, ahí se va a jugar lo que es todos contra todos, y de ahí semifinal y final. ¿Cuántos equipos participan? Tenemos en las 8 categorías 50 equipos. ¿Y tenemos de Cajamarca y de otros lugares, me comentaba? Así es, tenemos de Chiclayo 8 equipos, de La Libertad, de Trujillo tenemos 2 equipos, tenemos de Selendín 3 equipos, el resto son academias que trabajan acá, ¿no? Academias Amigas. Claro, bueno, se ha iniciado hoy el campeonato y continuará, ¿qué días? ¿Cómo tienes tu cronograma? 8, 9 y 10 se va a desarrollar a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Todo acá en el estadio? Así es, a ver. ¿Ahí termina ya? Así es, entonces es un campeonato corto, por eso hay fechas de doble partido, cada equipo. Como les digo, es un poco cerrado, el tiempo es corto, por eso el IPD Cajamarca nos está apoyando, lo que es con esto del campo para un mejor desarrollo. ¿La finalidad? ¿Promocionar, masificar estas categorías de fútbol de menores? Sí, mira, nosotros iniciamos con Jardines, buscando dar actividad a nuestros pequeños. Tanto el IPD, la federación realiza, pero siempre hay vacíos, no solamente los niños deben entrenar y entrenar, ¿no? Mes tras mes, sino darle actividad y para que ellos puedan demostrar lo que han aprendido, ¿no? Durante los meses el fútbol. Esa es la idea, solamente dar actividad a los muchachos y ver algunos valores que puedan llamarlos en algún momento, lo que es para el equipo de Cajamarca, lo que es binacionales, eso sirve, ¿no? Este campeonato para poder visualizar. Tercera Copa, ¿esto ya va a quedar siempre instituido ya para que se realice todos los años? Es la idea, como te digo, es la tercera edición, cada vez vamos aumentando, esperemos que la cuarta edición, que está para el próximo año también, esperemos que nos vaya mejor y venga mucho más, ¿no? Tú sabes que la competencia, mientras más competencia es mejor para nuestros equipos locales, en su momento vamos a tener rivales y mientras más buenos son mejor, lucharemos más, ¿no? Para obtener algo. Claro, bueno, este tipo de campeonatos necesita un presupuesto, ¿cómo haces para organizar este campeonato? ¿Tienes autofinanciado, tienes el apoyo, todo corre por parte del Atlético Junior? Todo es autofinanciado, los equipos pagan su inscripción, nosotros, como digo, pagamos arbitraje, campo, claro que el IPD nos está apoyando, también aparte hay una reducción de costo, el ingeniero Gerardo también con el arbitraje también ha habido una reducción de costo de arbitraje, pero todo implica costo, es premiación, vamos a dar medallas, trofeos, vamos a dar diplomas, toda una logística se necesita y es autofinanciado. Muy bien, bueno, he visto que los padres de familia también se identifican y se involucran, eso es bueno. Sí, algunos se desesperan demasiado, creo que la palabra es alocarse más que un niño en el campo. Pero es cuestión del fútbol, el fútbol mueve más, así creo que los mueve a los padres mucho más. Y qué bueno que los apoyen, ¿no?, y estén al lado de ellos. Así es, acá el venirse un niño de seis años no viene solo de su casa, si no está el padre, el niño no va a poder jugar. Muchas gracias, Oscar. Listo, muchas gracias. 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 Gracias.